Hola, bienvenidos a este tutorial en el que os voy a enseñar a utilizar LibreOffice Writer, el procesador de textos de LibreOffice. Antes de nada decir que si estáis utilizando OpenOffice, este ejercicio os vale igualmente, puesto que es bastante parecido, solamente cambia un poquito el aspecto del interfaz, pero realmente están los dos basados en el mismo programa, con lo cual podréis perfectamente sacarle partido a este tutorial. Os voy a enseñar primero en qué consiste el ejercicio, se trata de una memoria final de proyecto final, es una memoria del proyecto final de ciclo formativo de banistería artística, de un chico, un alumno que tuve hace unos años, que era muy bueno, y entonces he utilizado su memoria para poner el ejemplo, como utilizar el procesador de texto para hacer esta memoria. Es cierto que es un documento bastante básico y que no tiene así ningún aspecto de maquetación, de diseño que sea reseñable, pero es suficiente para poder ser presentado, entendido y sobre todo para explicaros cómo funciona el programa, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces sin más, voy a abrir el programita, también deciros que yo voy a utilizar Mac, aunque en Windows es exactamente idéntico, los iconos son iguales, están en el mismo lugar, puede que haya alguna ligera diferencia. Bien, este es el programa LibreOffice y como ya sabréis, supongo, cuando haces uso del programa, pues puedes elegir entre hacer un documento de texto, una hoja de cálculo, una presentación, es un paquete de ofimática, ¿no? Entonces, en lugar de empezar el documento en blanco, vamos a partir del documento que yo entrego, que se llama así, texto de partida, vamos a darle doble clic, y nos encontraremos el texto, digamos, en plano, sin nada. Antes de nada, le voy a dar un pelín hacia atrás al zoom, aquí abajo. Y bueno, pues lo que estáis viendo ahora mismo es el documento totalmente sin estilos, sin maquetar, sin nada. Tiene muchos subrayados, porque está activado lo de la corrección ortográfica y gramatical y todo esto. Pero bueno, voy a dejarle también esto, y lo vamos a empezar desde cero. Como digo, este es el punto de partida para terminar consiguiendo esto, ¿ok? Vamos a ir paso a paso viendo cómo se haría. Lo primero es que vamos a darle las características básicas de márgenes. Esto, si habéis hecho un vistazo al programa, veréis que lo podéis hacer desde este apartado. Desde este apartado, no, disculpad. Estamos aquí fijándonos en los botones laterales que hay aquí, propiedades, estilos, galería, agregador. Y tenemos uno que es página, ¿no? Se podría hacer desde aquí, pero yo voy a intentar enseñaros a utilizar siempre los estilos para no tener que estar haciendo las cosas manualmente. Entonces, en realidad, todo lo que venga en el apartado página y todo lo que venga en el apartado propiedades, en principio, no vamos a olvidar de ello, porque son para pequeños cambios manuales, porque el resto de las cosas, casi todo el tiempo, el 90% del tiempo, vamos a trabajar desde este apartado que se llama estilos. Los estilos, por si no tenéis ni idea de lo que son, son unas herramientas muy potentes que traen todos los programas que manejan texto, ya sean utilizadores o programas de maquetación como InDesign y eso, que lo que te permiten es trabajar con el texto o con el documento o con los objetos de una manera, digamos, no destructiva. Es decir, de una manera que todo lo que tú pongas pueda ser modificado en cualquier momento sin tener que estar haciéndolo uno a uno cada vez. De acuerdo, no sé si lo habéis entendido, pero si no lo habéis entendido, con el tutorial lo vais a ver muy rápido. Existen estilos de muchas cosas. Si os fijáis aquí, vais de estilos de párrafo, estilos de carácter, estilos de marco, de página, de lista y estos serán de tablas. Ahí está. Entonces, nos vamos a ir a los estilos de página. En principio, si tenemos aquí abajo puesto esta opción de todos los estilos, lo que vamos a encontrar es siempre una serie de estilos. Si estemos en el apartado que estemos, siempre vamos a encontrar una serie de estilos que vienen como de regalo. El programa este está muy bien porque te trae unos estilos de regalo súper útiles. Con ellos casi no tienes que hacer nada nuevo. Realmente los puedes utilizar casi todos. Y si os fijáis, cuando tú pones el cursor en cualquier sitio del documento, se te va a seleccionar aquí en azul cuál es el estilo de lo que sea, ya en este caso de página, que está siendo utilizado. Y aquí nos dice que el estilo que está siendo utilizado es el estilo de página predeterminado. Entonces, si tú quieres dar los márgenes a un documento, lo más inteligente que puedes hacer es venirte a estilos de página. Y este estilo que viene de regalo que está siendo utilizado le dice botón derecho modificar. Y en este cuadro de diálogo vas a tener un montón de subapartados que todos tienen que ver con las características de la página y con todo lo que la página implica, que es, por ejemplo, la cabecera o encabezamiento, el pie, si le quieres poner un borde a la página, si le quieres dividir la página en columnas, poner notas al pie, etc. En este caso lo que vamos a hacer es, por un lado, en el apartado que se llama página, vamos a meter lo que son los márgenes. Vamos a decirle izquierda 3.2, derecha 2.2, arriba 3.1 y abajo 2. Eso por un lado. Y luego vamos al apartado cabecera y vamos a activar. En principio, cuando tú le das aquí a activar, no parece que se vea que sucede nada, porque hasta que no le das a aceptar, pues no pasa nada. Entonces, fijaos lo que sucede, es decir, a activar, le das a aceptar, porque quiero que veáis como. Lo primero, se han generado unos márgenes más amplios, más anchos, y además aquí arriba, aunque no lo parezca, si tú clicas, se ha activado la cabecera del documento. ¿Vale? Sucede igual con el pie de página. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle modificar el estilo de nuevo, le vamos a decir que activemos la cabecera, y le vamos a decir espaciado 0.7. Esto es la distancia que hay, fijaos, lo voy a ir aumentando para que lo veáis en la miniatura. Para que veáis lo que hace esta función, si tú le aumentas, lo que hace es como que separa lo que llamamos la mancha o caja tipográfica, donde va todo el texto, lo separa de la cabecera. Entonces, le vamos a decir 0.70, y nos vamos a ir al pie de página, lo vamos a activar también, lo veis que ha aparecido aquí en la miniatura. Y vamos a decir que el espaciado del pie sea 1.50. Igual, ¿no? Esto lo que va a hacer es separar el pie de la caja tipográfica. Y nada, le vamos a aceptar. Una cosa de partida que tendría que haber hecho es instalar la fuente que vamos a utilizar. Entonces, mirad, 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 ir a la fuente suministrada, que está comprimido, mirad, doble clic, para descomprimir. Si estáis en Windows, obviamente, tendréis que hacerlo ligeramente diferente. Si estáis en Windows, el archivo zip, le decís botón derecho, extraer, depende si tenéis instalado Winrar, algún programa por el estilo, pero no le deis doble clic, porque es un poco rollo meterse dentro de una carpeta comprimida. Entonces, es decir, botón derecho, extraer. Son varias puentes, una familia completa. Entonces, lo que voy a hacer es instalar la familia completa en Mac, que se hace de una determinada manera, usando el carajo tipográfico, en Windows, lo que tendríais que hacer es simplemente seleccionar todas y decirle botón derecho, instalar, para todos los usuarios, ¿de acuerdo? Bien, ya está instalada la fuente. Y ahora, por cierto, al instalar la fuente, normalmente tienes que cerrar el programa. Entonces, vamos a hacer una cosa. Le vamos a dar a guardar. Vamos a cerrar el programa. Vamos a abrirlo de nuevo. Y vamos a activar, para seguir trabajando, lo que se llama aquí, alternar marcas de formato. Vale, esto es lo que yo le suelo llamar los caracteres invisibles, que es fundamental para poder trabajar con texto. Siempre que trabajéis con texto, cualquier programa de maquetación o de procesador de texto, tenedlo activado por defecto. Es un poco incómodo al principio, luego te acostumbras y es muy útil, porque como veréis, aparecen unas marquitas de color azul. En este caso, esto se llama Calderón, este simbolito, y simboliza que has dado aquí un salto de párrafo, un enter. Cada puntito que aparezca, punto medio, significa que hayan dado a la barra espaciadora, como por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que alguien sin querer la ha dado tres veces a la barra espaciadora. Entonces, para esto sirve, nos va a dar cuenta de que aquí hay un error, aunque luego más tarde, como veréis, vamos a corregir un montón de errores que hay, pero lo vamos a corregir de manera automatizada, más rápida. Bien, pues con los caracteres estos invisibles ya activados y la tipografía instalada, vamos a empezar a modificar estilos de párrafo, por si no tenéis ni idea de lo que son, voy a resumirlo muy rápidamente, al texto le vamos a ir dando formato, le vamos a ir dando un tipo de letra, un tamaño, si es negrita o un color, y eso lo vamos a hacer mediante lo que se llaman los estilos de párrafo. Como el nombre indica, esto es una cosa que se desee aplicar a un párrafo. Un párrafo, cuando hablamos en programas de ordenador, no se refiere solamente a esto, ¿no? A este tipo de frases que terminan con un punto y aparte. Cualquier cosa, incluso aunque sea una única palabra, como es este, es un párrafo. Siempre que detrás se le haya dado a enter y esté este simbolito, se considera un párrafo. Entonces, iremos dándole formato a todo el documento mediante estos estilos. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que tenemos, visualizándose todos los estilos, luego ya vamos, son muchísimos, lo iremos escondiendo. Y el que se llama estilo de párrafo predeterminado, lo vamos a modificar. Este es como el estilo primero que hay, el que viene de regalo, que es este, del cual beben muchísimos otros estilos de los que ya vienen de regalo. A diferencia de otros programas como InDesign, este procesador de texto viene de regalo los estilos ya hechos. Con lo cual es maravilloso porque no hay que andar haciéndolo, simplemente vienen hechos, se pueden modificar, algunos tienen algunos errores que a mí no me gustan mucho, pero vienen de regalo ya todos, bastante bien nombrados. Entonces, vamos a partir de este, que es como el genérico, y lo vamos a modificar. Le vamos a decir que este, en el apartado que se llama tipo de letra, puede ser que alguna de estas cosas no se llame idéntica en Windows, lo digo, porque me suena que en Mac están a veces mejor nombrados incluso que en Windows. Tú sabes que hay traducciones mal hechas y tal, y por eso... Entonces, le voy a ir al tipo de letra y le voy a decir, voy a teclear para encontrar la que se llama Utopia STD, que es la que nosotros vamos a usar. La vamos a usar en el estilo normal y la vamos a usar a un tamaño de 11 puntos. Al darle a esto, automáticamente todo el texto del documento habrá cambiado, y es porque, como digo, el estilo de texto en párrafo predeterminado es el que ya viene, como por defecto, en todo documento. Y si lo cambias, pues estás cambiando eso, y además están conectados otros estilos con este. ¿Cuáles están conectados? Pues, por ejemplo, el que vamos a utilizar primero, que es el que se llama Cuerpo de Texto. Cuerpo de Texto se le suele llamar en tipografía al texto que más abunda, ¿no? Para diferenciarlo de lo que son, por ejemplo, los títulos, ¿no? Texto de cuerpo, o texto general, o texto corrido, este es el que más abunda. Y normalmente cuando estéis dándole formato a un texto largo como es este, tendréis siempre que empezar dándole formato a ese cuerpo de texto. Y lo que se suele hacer es, pues, modificar este estilo, y le vamos a dar las características que queremos que tenga todo el cuerpo de texto. A ver, por ejemplo, desde la pestaña sangría y espaciado, le vamos a dar lo que se llama espacio bajo el párrafo. Pues sangría y espaciado, le vamos a decir que debajo del párrafo, fijaos que todo viene en centímetros. Pero, ¿qué sucede? Que en tipografía se suele trabajar mucho en centímetros, se suele trabajar en puntos. Entonces, le vamos a decir que debajo del párrafo haya 10pt. Si yo le digo 10pt y le doy a la tecla tabulador, o simplemente clico en otra casilla, se me va a convertir en centímetros, ¿de acuerdo? Y le voy a decir que el interlineado, que es el espacio que hay entre línea y línea, en lugar de ser sencillo, sea proporcional del 110. Esto quiere decir proporcional al tamaño de la letra. O sea que es como relativo al tamaño de la letra. Si le cambio el tamaño a la letra, siempre va a ser un 110% del tamaño de la letra. Y una vez que hemos modificado esto, nos vamos a ir a la pestaña alineación. Y le vamos a decir, mirad, voy a darle poco a poco, voy a darle a afectar, para que vayáis entendiendo que es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué hago yo con este estilo que se llama cuerpo de texto? Pues mirad, voy a seleccionar todo el texto, que se hace con control E. O sinceramente, ya no sé si en Windows será idéntico o no. Editar, seleccionar todo, aquí os tiene que poner cuál es el atajo. Y una vez que está todo seleccionado, que se pone de color azul, veréis que están todas las páginas, las 10 páginas seleccionadas de azul. Simplemente le vamos a dar un doble clic a este estilo que se llama cuerpo de texto. ¿Qué es lo que he conseguido haciendo esto? Pues os daréis cuenta que cada párrafo, ahora detrás de él, tiene un espacio. Esto es lo que llamamos normalmente el espacio posterior o el espacio debajo del párrafo. Es una forma de facilitar la lectura. Normalmente, para facilitar la lectura, lo que solemos hacer en tipografía es que o bien utilizamos esta característica, el espacio, o bien utilizamos lo que se llama la sangría de primera línea. No son compatibles lo uno con lo otro. O sea, o lo usas lo uno o lo usas lo otro. Yo he decidido en este caso, o el chico decidió en este caso usar esto. Y entonces yo lo respeto. ¿Qué más? Actualmente la alineación es de izquierda. Por eso se ve que quedan estos huecos por aquí. No es que sea incorrecto en absoluto. Pero vamos a cambiársela. Botón derecho, modificar este estilo que se llama cuerpo de texto. Y desde la alineación le vamos a decir que sea justificada. Darle a aceptar y veréis como, ¿veis? Ya todas las líneas tocan al final el borde derecho. No es que la alineación justificada sea mejor o peor que la de izquierda. Es simplemente una decisión del diseñador. Pero sí es importante saber que si vas a utilizar la justificada para que no se formen estos huecos tan antiestéticos y que dificultan la lectura. Es conveniente siempre separar algunas líneas con guiones. Lo que se llama la partición por guiones. Entonces esto hay que activarlo automáticamente siempre que utilices la alineación justificada. Entonces dentro de la alineación justificada hay un apartado en flujo de texto, en el subapartado en flujo de texto, que se llama división de palabras automáticamente. Esto ya va a hacer que el programa detecte donde no cabe una línea y la aparta. Tú aquí puedes poner varios parámetros. Vamos a decirle, por ejemplo, que no haya más de dos renglones partidos consecutivos. Carácteres al final del renglón, caracteres al principio del renglón. Esto es por si, por lo que sea, no quieres que las palabras que se corten sean solo dos letras o puedes poner cuatro o lo que tú prefieras. En principio lo vamos a dejar así. Y, uy, perdón, quería seguir tocando en este apartado. Lo de las líneas huérfanas y viudas. Las líneas huérfanas y viudas son estas líneas que se quedan sueltas al final de una página o al principio de una página. Si tuviéramos columnas también podríamos hablar de al principio de una columna o al final de una columna. Pero aquí en este ejercicio sería simplemente... A ver cómo os lo pongo. A ver si hubiera aquí alguna. Y os lo explico. Bueno, esto, por ejemplo, se supone que no es como muy correcto que un párrafo tan largo como este se haya partido y haya dejado aquí una línea suelta. Entonces, ¿por qué? Porque supuestamente es dificultad de lectura, es antiestético, entonces se le va a decir que como mínimo al final de la línea como mínimo haya dos o tres, eso lo decidimos nosotros. Y ya el programa se encarga de reajustarlo. Entonces, cuando yo le diga modificar, apartado flujo de texto y le diga ajustar huérfanas y viudas, yo le tengo que decir cuántas quiero que haya como mínimo al final de página o al principio. Y le puedo decir tres y tres. Y le vamos a dar. Dice... También solemos emplear valores como tres renglones. No. Vale, vamos a dejar en dos. ¿Qué es lo que pone denunciado? Estoy viendo el denunciado mientras hago el ejercicio. ¿Veis? Se ha solucionado. Pues no sé muy bien qué ha hecho el programa, si ha subido para arriba el párrafo o qué, pero lo ha dejado así. Lo que ha sido estimado. Oportuno. Y ahora nos vamos a ir a la página 1 y vamos a darle antes de la palabra resumen aquí y le vamos a hacer un salto de página. Un salto de página es para cuando yo quiero que empiece una página nueva. Lo típico que habréis hecho más de una vez en la vida, si no sabéis manejar procesadores de texto, es que lo habéis dado muchas veces a Enter hasta que esto se ve en otra página. Es un error de principiante. Lo que se suele hacer es decirle insertar salto de página o bien se le da a Control-Enter. ¿Vale? Control-Enter. Y lo que te va a hacer es que te va a introducir este símbolo, depende del programa. En lugar de este símbolo se suele ver una raya horizontal. Eso depende del programa, pero bueno, aquí una cosa que no me gusta es que te pone exactamente el mismo símbolo que el salto de párrafo. Pero no es un salto de párrafos, es un salto de página. Y así hacemos que todo esto quede en la página 1 y que todo esto quede en la página 2. Vale, entonces nos vamos a ir a la página 1 y vamos a estar en el estilo de página que se llama primera página. Hay un estilo de página por aquí que se llama primera página y os cuento para qué es. Es básicamente para que la primera página no tenga encabezamiento. Si yo escribo cualquier cosa en el apartado del encabezamiento, esto se va a ver absolutamente en todas las páginas. Lo voy a poner de otro color para que se vea rápidamente y si queréis le podemos dar aquí a la lupita para que veáis como en todas las páginas está apareciendo el encabezamiento y el pie. Bien, pues en las portadas de los trabajos normalmente no hay esto, entonces lo que vamos a hacer es, como no se le puede borrar aquí, porque si se le borrara aquí se le borraría en todo el documento, lo que le voy a decir es que esta primera página no tenga encabezamiento, no tenga cabecera y no tenga pie. Bien, ¿cómo se hace esto? Muy sencillo, se va uno al apartado estilos de página y le da doble clic en la página 1 al estilo que se llama primera página. El estilo que se llama primera página, ¿qué es lo que tiene? Es un estilo de página que simplemente tiene desactivada la casilla pie de página y la casilla cabecera. Pero, ¿qué pasa? Que tiene unos márgenes a su aire, entonces voy a volver aquí al apartado de página y a este estilo que solo va a servir para la primera página, por si no lo veis claro, le voy a enseñar que al darle a esta página doble clic sobre esto se le ha puesto esta característica, pero la página 2 ya tiene el estilo predeterminado y la 3 y la 4 y todos los demás. Entonces lo que voy a hacer es, como digo, como los márgenes no coinciden, ¿lo veis? Que no coinciden, que esto está mucho más a la izquierda que esto, le voy a decir de nuevo que le ponga los márgenes correctos. Si os fijáis, esta configuración de página tiene muchísimo margen por la izquierda, pero la razón es porque se va a encuadernar con espiral o con canutillo. Entonces, claro, cuando tú encuadernes con espiral o canutillo tienes que asegurarte que dejas mucho hueco aquí, bueno, mucho no, como un centímetro o un poquito menos, para que al final te quede más o menos simétrico, si eso es lo que tú quieres, que te quede simétrico, pero el medio centímetro o un centímetro tienes que contar con que se lo vas a quitar, ¿de acuerdo? Voy a aprovechar para comentar una cosita y es que los estilos, ya sean de párrafo o de página o de lo que sea, pueden ir encadenados. Entonces, si tú vas al estilo de página que se llama primera página y te fijas en el apartado que se llama organizador, veréis que el estilo dice que se llama primera página y que quieres que el estilo siguiente sea el estilo de página predeterminado. Es decir, esto significa que cada vez que yo aplique este estilo que se llama de primera página, a la página siguiente automáticamente se le aplique este, ¿vale? Y si yo me voy a la página 2, veréis que se me ilumina en azul este, veréis que el estilo siguiente es este mismo. O sea, que todas las páginas van como una tras otra encadenando este estilo. Vamos a aprender esto mejor también con los de párrafo, vámonos al apartado estilos de párrafo. Y vamos a modificar uno que se llama título. El estilo que se llama título, fijaos que tiene otra tipografía diferente, o sea, es curioso porque este programa tiene algo muy interesante y es que te muestra la tipografía que tú eliges. Antes hemos modificado estilo de párrafo predeterminado y le hemos puesto la tipografía que se llama utopía. Si os fijáis, todos estos, igual si no tenéis muchos conocimientos, mucha costumbre, no veréis claramente que esto se le ha puesto el estilo de utopía, se le ha puesto la tipografía utopía, que es la misma que esta, que no es la Tiny Roman, que no es la que traía por defecto. Y todos estos, si os fijáis, han cambiado y se le ha puesto también la utopía. Es curioso. Sin embargo, cuando llegamos al apartado, o sea, quiere decir que todos estos beben del que se llama predeterminado, están conectados a él. Y cuando llegamos a título, fíjate que subtítulo ya no lo tiene, tiene una helvética, yo creo, que se llama título, título 1, título 2, título 2, todos tienen la misma helvética. Y es porque este, que se llama título, aunque sea el más chico, aunque no sea el más grande, este es como el padre de todos los demás. Lo que tú pongas aquí, se le va a poner automáticamente a todos los demás. Entonces, es inteligente que si vas a utilizar una tipografía para los títulos, pues te dediques a cambiar este primero que se llama título. Y quien dice una tipografía no dice solo eso, dice también el tamaño. O sea, por ejemplo, aquí viene la Arial, pues le vamos a decir que queremos la misma utopía, vamos a ponerle aquí a un T. Pero la vamos a poner en normal 14 puntos. Entonces, todos nuestros títulos, sin importar la jerarquía que tengan, van a tener este tipo de letra con el estilo normal y 14 puntos de partida. Lo cual no quiere decir que al título 3 no le quieras poner cursiva. Otra cosa que tienen todos los títulos es que vamos a decirle, en flujo de texto, esto viene muy bien porque los títulos normalmente no se dividen. Entonces, vamos a dejarlo desactivado. Otra cosa que es fundamental que le pongáis a todos los títulos, que también viene por defecto, es mantener los párrafos juntos. Que eso quiere decir que no separe nunca un título de lo que viene por debajo. O sea, que si un título cae como el final de la página, no deje que se separe de lo que viene a continuación. Y le vamos a activar también esto, que es no dividir el párrafo. Que lo que va a hacer es que todos los párrafos que tengan el título activado, que tengan el estilo aplicado, no los va a dejar partirse. Si te encuentras un título que tiene tres líneas entre la página tal y la página cual, no se va a romper por la mitad. Sino que obligatoriamente va como un bloque, ¿no? Estas son cosas interesantes, igual que quitarle lo de huérfanas y viudas, que eso se quita cuando tú le pones esto. Y quedad con estas coplas para cuando utilicéis cualquier título. Vale, en principio esto es lo que vamos a hacer. Y ahora nos vamos a ir a esta primera palabra, a un elma, que es el título del trabajo. Y le vamos a aplicar un estilo que se llama título general. El título general, pues es uno de los que vienen de regalo. Pues le vamos a dar doble clic. Y le vamos a modificar. Es como título general, para mí es como un título del trabajo, ¿no? Vamos a decir... Que no tienes por qué usar estos estilos, pero si es que vienen de regalo y vienen muy bien puestos, pues los usamos. Que el tamaño de letra sea a 66. Y le vamos a meter espacio por arriba y espacio por abajo. Esto se hace desde el apartado sangría y espaciado. Ya sé que estéis acostumbrados a darle a enter y esas cosas, pero esto es muy cutre. La forma más flexible de tú poder modificar el espacio por encima y por debajo de un párrafo, siempre es venirte aquí a este apartado. Y escribirle los espacios que tú quieras desde aquí. Y le vamos a poner que por encima tenga 5 centímetros y por debajo tenga 1. Fijaos cómo al lado afectar. La letra crece mucho de tamaño. Y por cierto, está negrita. Esto creo que es una cosa que hay que desactivarle. Se me ha olvidado. El tipo de letra voy a dejarlo normal, creo. Sí. Si no hay alguna duda, siempre puedo mirar el PDF. Que efectivamente está en normal. ¿Veis? Este espacio que ha quedado por aquí y por aquí es lo que hemos modificado en espacio sobre y espacio por debajo. Ahora nos vamos a ir a estas cuatro líneas. Las vamos a seleccionar. Fijaos que para seleccionar un párrafo no hace falta que esté así por completo. Con que tú cojas alguna palabrita de algún párrafo, ya él entiende que quieres todo el párrafo completo. Y te vas a ir al que se llama subtítulo. Por la S. Está en problema alfabético. Le damos doble clic. Y vamos a modificarlo porque es más grande de lo que yo quiero. Vamos a decirle que el tipo de letra sea normal, que el tamaño sea 13. Y desde sangría y espaciado le vamos a poner que tamaño sobre sea 0. Fijaos que todos los estilos vienen con una serie de características ya aplicadas. Y que el espacio posterior sea 0. No, me he equivocado. Aquí es 0.20. Lo que sí quiero que veáis es que si me voy, por ejemplo, a alineación, este estilo ya venía de regalo con la alineación centrada. No se la he tenido que poner yo, ya venía. Pero si me voy al apartado flujo de texto, él respeta todo lo que yo le puse al primer estilo. ¿Por qué? Porque están conectados. ¿Cómo sé yo que están conectados? Porque si me voy al apartado organizador, hay un apartadito que pone heredar de título. Es decir, quiere decir que este estilo que se llama subtítulo está heredando todas las características que yo le meta al que se llama título. Y que además el estilo siguiente a este va a ser el cuerpo de texto. En este caso yo creo que tendría que cambiarlo y ponerle aquí el estilo siguiente, el subtítulo. Pero bueno. ¿Qué quiere decir lo de heredar? ¿Qué es lo que más me importa ahora? Pues quiere decir que si yo al estilo título, que voy a buscar por aquí, que fue el primero que modificamos por la T. Me cambio el tipo de letra y en lugar de ponerle la utopía, que se yo, le pongo esta, que es muy cantosa. No, vamos a poner alguna. Esta, por ejemplo. Fijaos que al darle a aceptar, es que todos los textos que tengan algo que ver con título van a cambiar. Porque están encadenados todos con el estilo que se llama título. ¿Vale? Le da a control Z para deshacer. Entonces es exactamente igual con el cuerpo de texto. El cuerpo de texto, si te fijas, está encadenado. Dice heredar de estilo de párrafo predeterminado. Entonces muchos estilos están heredándolo todas las características de ahí. Si yo le cambio algo al estilo de texto predeterminado, se cambiará en todo. ¿Entendido? No solo el tipo de letra, como si cambias el color o cambias lo que sea. Lo va a pillar todo. Es una forma rápida de que una vez hayas terminado todo un trabajo, si le quieres cambiar el tipo de letra o el color o el tamaño, todo el texto automáticamente cambia. ¿Vale? Vamos a seguir dando formato. Vamos ahora al que se llama título 1. Pero esto es la palabra resumen. Para resumen, le vamos a dar doble clic a título 1 porque tiene aplicado esta jerarquía. Nosotros ahora vamos a ir estableciendo una jerarquía. Estos ya digamos que no se van a usar más. Solo se usan para la portada. Y a ver si está correcto. Sí, está correcto. Aunque se vea muy grande es porque el zoom. Lo baja aquí abajo. Tengo el zoom. ¿Vale? Si yo lo echara muy para atrás, pues aparecería más a cpdf. Digo que a partir de ahora, para darle formato al texto, voy a ir dándole jerarquía. Cada título es más importante que otros. Entonces a este de arriba, que va a ser el principal, le vamos a dar doble clic a título 1. Y además le vamos a cambiar las características. Vamos a decirle tipo de letra, 16. También se pueden poner en porcentaje. O sea, tú puedes poner aquí un porcentaje del que hereda. Si el que hereda fuera muy grande, tú le puedes decir que este sea un porcentaje, puedes escribir aquí 100%. Y pillaría el porcentaje del que está heredando. Pero bueno, esto ya es un poco más avanzado, ¿vale? Vamos a dejarlo en 16. Y vamos a decirle desde Sangría y Espaciado. Esto es una cosa que no me gusta del programa, que tiene en el apartado Sangría y Espaciado, tiene activado esta sangría. Se llama Sangría de izquierda, Sangría antes del texto. Y la Sangría de primera línea o de primer renglón también la tiene activada. De manera que te hace todos los títulos así, ¿no? No sé si se aparece aquí en la miniatura. Como que todos los títulos tienen una sangría francesa, cosa que no comprendo, nunca lo comprenderé por qué. Pero yo se las quito porque no me parece nada útil ni interesante. Entonces lo que hago es que le doy 0 y luego tabulador para pasar de un campo a otro. Y le doy 0 y le voy a quitar eso. Y después le voy a poner espaciado sobre el párrafo 12pt, 12 puntos. Espaciado bajo el párrafo 12 puntos. Es decir, estoy haciendo que los títulos tengan bastante espacios por encima de ellos y por debajo de ellos. Bastante espacio 12pt viene a ser como un renglón de texto casi. Y desde alineación, pues vamos a decidir que los títulos en lugar de estar alineados a la izquierda estén en el centro. ¿Vale? Al darle a aceptar veréis que el título se pone en el centro y un poquito de espacio por aquí y un poquito de espacio por aquí debajo. Vamos ahora a por el título 2. Dice, localiza el apartado contextualización. Pues vamos a ver... ¿Dónde está contextualización? Si no lo encuentro, lo que puedo hacer es... Aquí está, lo he encontrado. Si no lo encuentro, lo que puedo hacer es ponerme aquí en buscar y escribir la palabra. A esta palabra que se llama contextualización le voy a meter el estilo que se llama título 2. Y aunque se parezca mucho al 1, pues lo voy a modificar. Le voy a decir, tipo de letra en tamaño es 13. Heredar del título 1. Aquí dice, heredar de título. Bueno, lo que queremos al final es que tenga las mismas características que el título anterior. Así que le vamos a decir, heredar del título 1. ¿Vale? Fijaos que ya se me ha centrado sin yo tener que decirle que se centre. Como le he dicho que lo herede del anterior, ya se me centra. Pero aún así le voy a poner el tipo de letra que era tamaño 13, el negrita. No sé si va negrita o no. El tipo de letra es seminegrita. Es seminegrita. Y desde la pestaña alineación hay que activar que sea de izquierda. ¿Vale? Pues fíjate tú que aquí, aunque se me ha puesto de centro, realmente no me interesaba. ¿Por qué hago esto de conectar esto con el anterior? Porque hay cosas que sí que me interesa que herede. Bueno, esto por ejemplo lo tengo que volver a poner porque por lo que sea no se hereda. Y esto también lo tengo que volver a poner porque tampoco se hereda. Hay cosas que se hereda y cosas que no. No sé por qué. Sangría 0. Sangría 0. A continuación espacio sobre el párrafo de 0.42. Y espacio bajo el párrafo de 0.21. No sé por qué aquí ahora está puesto en centímetros. Y ya está. Le damos a aceptar. Y así tiene el aspecto del título 2. Este título es de una jerarquía inferior. Es decir, pues el trabajo está dividido en apartados. Apartado, por ejemplo, resumen. Esto es un apartado. Y esto es un subapartado. Con lo cual le vamos a dar un tamaño menor. Lo hemos puesto a la izquierda. No quiere decir que tenga que ser así. Le hemos puesto que sea menos negrita. Pero bueno, el diseñador, el chaval que lo hizo, lo eligió así. Me parece muy correcto. Bueno, vamos ahora al título 3. Dice... Vale, pues me he equivocado porque en realidad la contextualización es como de jerarquía 1. Es así. Mientras que requisitos y condicionantes es jerarquía 2. Es el título 2. Es así. ¿Vale? Ahora dice... Vamos a buscar en el texto lo que se llama diseño de mecanismo. Entonces aquí abajo tú puedes escribir diseño de mecanismos. Enter. Cuando tú escribes aquí algo, te lo busca. Ya hemos encontrado en la página que sea, en la 10 de 16, hemos encontrado diseño de mecanismo. ¿Esto qué es? Pues no es ni un título de apartado ni de subapartado. Es un título de sub-sub-apartado. O sea, como jerarquía 3. Entonces le vamos a decir doble clic al título 3 y vamos a modificar el título 3. Le vamos a decir antes de nada que le dé las características del título 2. Esto de encadenar los estilos es una manía que tengo yo. ¿Vale? Y es útil. Cuando ya hayas muchos trabajos hechos, te viene bien. Y le vamos a decir que el tamaño de la letra sea 11. Que el tipo de letra sea semi-negrita itálica. Y desde sangría y espaciado le vamos a quitar este rollo, que es un rollo para que no quede feo. Fero, cero. Y ya está. Esto parece ser que se queda así. Le vamos a aceptar. Y esto es como el apartado de jerarquía 3. Y aún así hay un apartado de jerarquía 4. Lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a escribir aquí. Estructura de las patas. Enter. Y esto es como un apartado de jerarquía inferior. Que como no está separado de lo que sería el resto del texto. Esto es porque el chico este utilizó unas reglas de redacción de trabajos que son internacionales. No recuerdo muy bien cómo era. El nombre. Y estas reglas te obligan a hacerlo así. A que cada jerarquía esté alineada a un lado y todo el rollo. Entonces, bueno, la jerarquía 4 la obliga a ponerla con dos puntos y el texto tal. ¿Qué sucede? Que todo esto es un párrafo. Con lo cual, si tú quieres que esto esté de otro color, de otro tamaño, con otro tipo de letra o lo que sea, o subrayado. Pues tienes que hacerlo no como un estilo de párrafo. ¿Vale? Porque si tú a esto le pones un estilo de párrafo y le dices, por ejemplo, título 4. Fijaos qué feo es esto de la sangría francesa, que no tengo ni idea por qué lo ponen así. Y tú dices, es que yo quiero que solo la estructura de las patas sea lo que sería el título y que eso esté subrayado. Pues tú le dices subrayado. El problema es que lo va a pillar todo el párrafo. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Qué hacemos cuando queremos que algo, solo algo, sea, por ejemplo, negrita y subrayado? Claro que lo puedes hacer así, manualmente, pero lo más lejos de siempre es un rollo, porque si lo tienes que aplicar 20 veces en el trabajo, 20 veces que tendrías que hacerlo manualmente y si luego decides que en lugar de subrayado va en cursiva, pues 20 veces que lo vas a tener que cambiar a manita. Entonces, para no cometer ese error, lo que vamos a aprender es el concepto de estilo de carácter. Estilo de carácter lo que te permite es aplicar unas características como negrita, subrayado, cursiva, color, resaltado, mil cosas. Te va a poder aplicarlo a la palabra o las palabras en concreto que tú quieras. No al párrafo completo, sino a la palabra o las palabras. Entonces, vamos a seleccionar esto y vamos a crear un estilo de carácter. Vienen muchos, pero vamos a crear uno de tercero, porque lo que nosotros queremos es que no viene aquí de regalo todavía ni nada. Y entonces le vamos a decir botón derecho por aquí, nuevo. Y de nombre le vamos a poner título 4. Y le vamos a decir que el tipo de letra sea utopía, que sea itálica, que tenga subrayado sencillo, el tamaño cual es 11. Efectos tipográficos, es el sitio donde tú eliges normalmente el color de la letra, el subrayado, el tachado, si quieres resaltado. Vamos a decir subrayado sencillo. De color automático significa que va a coger el color del texto. Y ya está. Entonces, ahora que tenemos esto seleccionado, tendríamos que por aquí buscar lo que hemos creado, que está por orden alfabético, se llama título 4, ahora doble clic, y solo a esa frase se le va a poner esta característica. ¿Vale? ¿Qué toca ahora que tenemos ya creados los estilos de párrafo y este estilo de carácter? Pues aplicarlos. O sea, hay que ir viendo uno a uno el trabajo final del terminado, este, e ir poniéndole los apartados. Pues por ejemplo aquí la palabra resumen, la palabra abstract. Pues tendría que irme yo aquí. Ir buscando uno a uno. Ahora donde dice abstract. Y saber yo que esto es jerarquía 1. En este caso ya como es muy tedioso tener que estar con la rueda para arriba y para abajo, sí que viene bien decirle aquí abajo en el desplegable, mira, muéstrame solo los estilos aplicados. Y solo me va a venir aquí los que estoy utilizando. ¿Que luego quiero seguir creando más? Pues ya me voy otra vez aquí y le digo todos. Pero de momento le voy a decir que me muestre solo los aplicados. Y aquí igual. Aquí le voy a decir que me muestre solo los aplicados. Y así va a ser mucho más fácil. Pues nada, paciencia. Voy a ir uno a uno mirando el PDF. Índice. No os mareéis mucho porque esto ahora es un poco rollo. El índice no lo busquéis porque el índice se crea al final, con lo cual no va a aparecer aquí nada que ponga índice. Lo que sí hay que ir haciendo es dando saltos de página. O sea, que aquí donde dice abstract, hoja de identificación hay que darle a control enter, hacer un salto de página. Y a esto que se llama hoja de identificación, pues le ponemos que sea título 1. Y aquí hay que darle un control enter, aquí hay que darle un control enter, perdón, memoria del proyecto. Pues aquí hay que darle un título 1. Y aquí hay que darle un control enter, título 1. Entonces me diga objeto, aquí, hay que darle aquí. Yo le suelo dar a enter para que se quede como un renglón en blanco y luego control enter. Si me sobra una línea, le doy a suprimir. Igual. Título 1. Alcance. Pues venga, aquí. Control enter. Ah, sí. Me pongo delante de la palabra, alcance. Contextualización. Venga. Me pongo aquí. Le doy a control enter. O mejor. Que sea con el mismo estilo. Son manías mías, pero lo que hago es que le doy con el estilo de cuerpo de texto. Este me sobra. Le doy a suprimir. Y a continuación ponen antecedentes y estado previo. Aquí le digo control enter. Este es el título 1. No. Aquí hay que darle control enter y doble clic a título 1. Aquí hay que darle control enter. Aquí hay que darle control enter. Estéticos, aquí ya cambia de tamaño Está centrado, está a la izquierda Pues entonces estéticos Va con título 2 Funcionales Título 2 No sé si voy a darle aquí un salto de página o no Porque en realidad no estoy muy seguro Si queda el salto de Google Funcionales Económicos Esto va todo encadenado Legales Título 2 Técnicos Título 2 Y ahora aquí ya empiezan los que son de jerarquía Diseño de mecanismos Ensamble Aquí ya viene el 4 Este es otro 4 Y aquí le digo 4 Cajón Este también es 4 Materiales para la estructura Este es 3 Y no sé muy bien si hay que darle a Enter Porque como hay fotos Vale, yo en principio no le voy a dar a Enter Luego más tarde cuando voy a poner las fotos Ya veremos si hay que darle a Enter o no Este también es 3 Adhesivos y también es 3 Aquí hay una ficha técnica Y fases de planificación Aquí le vamos a dar Control Enter Este es Título 1 Proceso de ideación Debe ser Título 2 Proceso de creación física También es Título 2 Vamos aquí a darle a Control Enter Y aquí a Título 2 Cronograma también es Título 2 Cronograma también es Título 2 Aquí vamos a dejarle un espacio Bibliografía es Título 1 Está centrado Libros es 2 Páginas web es 2 Imágenes es 2 Y hemos terminado Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Darle un nombre Vamos a dar un nombre Pero ya Guardar como Pues yo que sé Eficio 1 mismo Ya no se vaya mal texto de partida Porque ya estamos haciéndolo en condiciones Vale Bueno, pues ya hemos hecho como lo grueso del trabajo Entonces vamos a hacer un par de cositas más Siguiendo las instrucciones Dice darle a buscar y reemplazar Para buscar M3 Vamos a la página 1 Le vamos a decir editar Buscar y reemplazar Y vamos a buscar M3 ¿Por qué? Porque Vamos a buscar siguiente Esto es metros cúbicos Pero claro, metros cúbicos Esta persona no sabía ponerlo Y tampoco Se puede utilizar el reemplazar Que yo sepa para ponerlo Entonces lo que tenemos que hacer es Te pones aquí Seleccionas el 3 Y manualmente Le decimos que sea un superíndice Aquí hay un botón ¿Veis? Esto es un superíndice que se llama Le das aquí Y se pone Metros cúbicos Tenemos que buscar el siguiente Y lo mismo Esto es manual Porque en otra ocasión Sí que se podría Pero cuando yo Esto lo copio Y lo pego aquí Me temo que no se pega ¿Ves? No se pega el superíndice Con lo cual Pusemos a hacerlo No sé si hay alguna forma aquí No lo sé Pero bueno Lo vamos a hacer manualmente Y por cierto Vamos a aprovechar Para darle Vamos a decirle Buscar anterior Porque aquí tampoco Le ha metido el espacio Entre la unidad Buscar siguiente Aquí le vamos a dar el espacio Y esto va a ser un superíndice Buscar siguiente Y ya está Ya hemos terminado Ahora nos vamos a ir Al final del documento Donde están Todos estos enlaces Que han salido automáticamente Porque en este programa Cuando tú Pones Una página web Automáticamente te sale Así Entonces lo que vamos a hacer Es Ponerles Si os fijáis En el apartado Estilos De Carácter Creo que es Veis que pone Enlace de internet Esto es porque Automáticamente El programa Cuando ve que algo Es una página web Le aplica Sin tu permiso Ni nada Le Ups Pero ahora me quedé equivocado Rehacer Se le aplica A las páginas web Esto Entonces me voy a poner Aquí en cualquiera Y lo que voy a hacer Es modificar este estilo Porque no quiero Que se vea azul Entonces lo que vamos a hacer Es decirle Que cuando se encuentre Una página web Pues No me ponga El subrayado Es decir El subrayado Le voy a decir Ninguno Y eliminar El subrayado Y cambiar El color automático Y que el color de la letra Sea automático Entonces ¿Qué sucede? Lo que va a hacer Es que todos Los textos Que tengan Esto Como que Como que van a seguir Siendo Enlaces de internet Esperamos Porque me he perdido Un segundo A ver Deshacer Ah vale Que no está activado Vale Dice sin estilo de carácter Que extraño Un segundo Porque no lo entiendo Muy bien Vale Vale Pues esto es un trabajo Que hay que hacer manualmente Hay que coger No me entiendo ¿Por qué no está activado? Hay que coger Uno a uno Darle así Enlace de internet Vale No sé porque aparentemente Si que está hecho Pero está claro que algo Se me está escapando Vamos a ir uno a uno Dándole Enlace de internet Si encontramos Alguno como este Que no está En enlace de internet Ah Ya sé Lo que ha pasado Vale 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 Creo que esto No es un hipervínculo Ah pues sí Si lo son No lo entiendo Si encontráis alguno Que no lo es Tipo este Lo que hacéis Es que lo seleccionáis Le dais a copiar Control C Y le vais a decir Botón derecho No se puede Con botón derecho Pues aquí arriba Le decís Insertar Hiperenlace Cuando tú quieres Que una frase Una palabra O lo que sea Sea un hiperenlace Es decir Cuando tú Cliques Te lleve a la página web Tienes que hacer esto Que estamos haciendo Insertar hiperenlace Pero claro Te pregunta Cual es la URL A donde quieres Que te lleve Cuando cliques Entonces aquí En principio No viene nada Tienes que darle A control V Para pegarle Esa dirección Vale No sé si sabes manejar esto Pero tú podrías Coger cualquier palabra Tú puedes coger Por ejemplo Figura 4 Y decirle Insertar Hiperenlace Y le das aquí A pegar Y ahora la palabra Figura 4 Cuando cliques Te va a llevar a eso Pero aquí En este trabajo Por lo que sea El chico ha decidido Un segundito O sea Esto si lo reconoce Como un enlace De internet Este por lo que sea No lo está reconociendo No entiendo nada No entiendo nada Pero bueno Igual Vamos a ir haciéndolo Uno a uno Es una tarea Un poco tediosa Este se copia Y se le dice Enseñar Y tener enlace Pegar Este se copia Igual Ete Sonido 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 ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Bueno, lo explico. Lo que yo quiero es que cuando esto nos porte a PDF, la persona que lo esté leyendo pueda aplicar sin ningún problema y que eso le lleve a la página web. Es la razón por la que le estoy dando a todo esto el estilo de carácter de enlace de internet es porque quiero que ahora cuando yo lo modifique, simplemente le voy a cambiar el color, le voy a decir que el texto sea de color normal y que no tenga su rayado. Es verdad que no se va a visualizar de otro color y tal, pero cuando esté exportado al PDF igual esto va a funcionar. Cuando llegue a un clic sobre ello me saldrá una manita y funcionará. ¿De acuerdo? No entiendo por qué esto me sigue diciendo que no es un enlace de internet. Pero me di por vencido. Voy a seguir para adelante.